Hola y muy buenas tardes chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Trading de CSGO. Mi nombre es Suener y hoy estamos en un capítulo muy especial, como siempre es un capítulo y como siempre es súper especial porque hoy vamos a hablar de esas bajadas del mercado, de esas subidas del mercado porque el mercado está ahora mismo en uno de sus topes actuales y de todos los tiempos, se podría decir en muchísimos objetos. Vamos a hablar de cómo están incidiendo estos chinos en el mercado directamente y también vamos a hablar de qué podemos hacer o qué tenemos pensado hacer. Entonces, todo esto y mucho más en este vídeo. También informo ahora al principio, ya que al principio es cuando más está activa la gente, vamos a informar de que tenemos varios sorteitos, uno en YouTube que voy a dejar el vídeo por ahí y otro en Twitter, que en Twitter siempre estamos activos con sorteos, sacamos uno de un día, sacamos otro, pero ahora mismo tenemos uno activado de una Mac discoteca, valorada en 4€ para todas las personas que sigan los pasos y actualmente, si eres suscriptor también de Twitch, entras directamente a por esa Desolate Space. Así que chicos, con esto vamos a introducir el vídeo y comenzamos a contar un poquito la historia de qué está pasando con el mercado. Bienvenidos chicos. Lo primero que tengo que decir para todos es agradecer el último vídeo chicos, lo hemos reventado tanto en likes, como en gente, como en actividad, lo hemos reventado. De hecho, a partir de dos días de ese vídeo, todas o prácticamente todas las cosas que habíamos dicho en ese vídeo estaban reventadas. Vea si apostamos por esa colonia 2014 y como podéis ver, lo vamos a ver ahora en directo, lo reventamos. Podéis echar un vistazo al vídeo de cómo estaban las cosas. Sí que es verdad que esto hace, vamos a decir, tres días estaba en más de 10€ porque fue una reventada estrepitosa. Obviamente los chinos nos ayudaron, pero el canal compró muchísimas pegatinas y de hecho todas estas, como veis en el vídeo, están a más de la mitad aún así. Entonces ha sido un vídeo que lo ha petado. Coméntame si has pillado, si pillaste algo de colonia, si pillaste algo que ahora ha subido muchísimo. Y seguimos con todo esto. Quiero que entendáis, ahora mismo es un momento complicado, complicado hablo porque hace una semana esto estaba a la mitad. ¿Cuál es el problema de invertir en este momento? Que estás comprando a un precio que hace una semana podías comprar dos en vez de una. Entonces es un asunto complicado. Os voy a enseñar también cuál es el método de los chinos. Nos meteremos a cualquier de estas pegatinas para que os voy a mostrar un poquito qué es lo que intentan hacer. Sobre todo y qué buscan, qué buscan, que también lo vamos a entender ahora mismo. Así que vamos a ver con esa trama o con esa táctica china, Made in China, que yo creo que os va a gustar muchísimo. Y para que entendáis también, para otra vez, si veis que ocurre un subidón, no quedaros con el objeto. Dependerlo a lo máximo que creamos que va a subir porque luego siempre, como veis, están los gráficos con esas recaídas. Entonces vamos a intentarlo entender un poquito más. Nos vamos a meter ahora en estas pegatinas y os explico un poquito lo que intentan estos chinos. Y seguimos con el vídeo, chicos. Vamos a ver si así entre todos podemos entender un poquito cuál es la táctica de estos chinos. Lo primero, entender qué es lo que buscan. Pues eso, buscan objetos limitados, objetos que ya no están y objetos que además se van gastando. Ya sean pegatinas, parches, armas con pegatinas. Eso es lo que buscan encontrar. Después se fijan un poquito también en lo que es la cantidad de objetos que hay en cada mercado. Por ejemplo, vamos a irnos a Epsilon y Spons. Vamos a ver un poquito la gráfica de lo que ha pasado estos días. Porque es un poco complicado de entender esto. Estábamos aquí vendiendo las pegatinas a 2,90. De repente llega el 24 de julio. Ya estaban a más del doble. Y de repente llegaron a 16 euros. O sea, se llegaron a vender a 16 euros. Si hubiéramos vendido en 16 euros, éramos los más listos. Pero es muy difícil también saber ese pico, cuándo va a llegar y cuándo va a volver a bajar. Ahora la cosa está en 6 euros. De 2,90 que estaban por aquí. O 3,90. 2,90 que estaban por aquí. 2,90 y esto hace... O sea, esto estábamos hablando de la semana pasada. Pero hace... O sea, a principio de año estaba en 1,70, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen? Se fijan en... Voy a poner esto así. Se fijan en cuántos artículos hay. Porque, por ejemplo, aquí vemos que hay 10... Mira, 10 artículos a 7,48, por ejemplo. Pero pasamos que a partir del 20 artículo ya está a 7,86 o menos. O sea, si compraran 15 artículos lo dejan en 7 euros. ¿Qué hace esta gente? Empieza a comprar todos los más baratos, los más baratos. En el momento que ya saben que ellos van a pegar esa hostia, pues empiezan a comprar. A 3,74, a 4, a 3,95. Empiezan a comprar a 4, a 5. Porque saben que todo esto, automáticamente, en cuanto esté por aquí, y ellos se ganan algo de dinero, ya van a vender. Entonces intentan desplomar ese mercado. Intentan comprar todo lo posible. Objetos que además no hay muchos a la venta. Y luego lo ponen a estos precios. Estos precios porque ellos se han comprado mucho antes a muchos mejores precios. ¿Qué hace todo esto? Aumentar tanto el precio base, si tienen más objetos de estos holdeados, como aumentar a una larga ese objeto. Porque lo están haciendo que la gente lo compre más caro. Porque la gente de repente se da cuenta de que es una buena inversión. Es una técnica que les ha salido bien. De hecho, han reventado la mayoría de pegatinas, la mayoría de parches. Están reventados. La mayoría de cosas limitadas, por así decirlo, las han tocado un poquito. Excepto Kato 14, que por ejemplo en algunas, las bajas sí, pero en alguna grande no lo han tocado tanto, porque ya se les escapa de madre comprar pegatinas gordas. Pero todo lo que ha podido ser un poco manipulable, o todo lo que tenía esa pinta de irse para arriba, lo han tocado. Quiero que entendáis que esto es muy complicado de predecir. Y es muy complicado de vender en el máximo exponente. Pero, desde mi punto de vista, por ejemplo, que esté a 2.30, por ejemplo, ahora sí que es verdad que se ha vendido una 3.76, pero a 3.76 es imposible que se venda. O sea, ya la han subido un por dos. Ya la han hecho un por dos a cada artículo, o prácticamente a cada pegatina, o a cada artículo que era bueno para apostar por él, o para meter dinero, para hacer una inversión. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros nos quedamos en que, si nosotros teníamos objetos de puta madre, porque nos han hecho un por dos, pero ahora mismo para meterte a ese mercado, pues te ha dejado un poco descolocado, porque, como yo digo, a mí me cuesta, o me fastidia tener que pagar el doble por algo que hace una semana podía pagar la mitad. Entonces, estamos en ese tópico, y estamos en esa discusión. ¿Qué hago? ¿Sigo invirtiendo? ¿Va a seguir subiendo? Como veis, chicos, seguir subiendo puede seguir subiendo. Hasta 13 euros ha llegado sin ningún tipo de problema. Puede seguir subiendo. En un principio es lo que debería de hacer. Pero, como estamos en un mercado, como estamos también en un tiempo de lo que está pasando con todo lo del crown, no voy a decir la palabra, todo lo que está pasando, pues no se sabe lo que está pasando en ningún mercado. Incluso, pues hoy mismo el PIB ha bajado muchísimo tanto por ciento. Bueno, estamos en un tiempo en el cual no se sabe lo que va a pasar con la moneda, hay monedas devaluándose, quiero decir. Estamos en un momento loco. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Aprovechad. Si vemos una buena inversión, meterle ahí dinero. ¿Qué vemos que podemos vender? Oye, hemos ganado tanto. Pum, sacamos. Y luego, quizás, con eso que hemos sacado, además, podemos volver a comprar esas pegatinas, que es lo que intenté explicar en el anterior vídeo, si no lo habéis visto. Después de ver este método de China, quiero que me comentéis en los comentarios si vosotros habéis vendido a tiempo o quizás hay que esperar a la siguiente oleada, que es lo que yo digo. Esto va por oleadas. Ahora se estabilizará todo un poquito. Igualmente, por encima, por encima, chicos, ya que todo el mundo me dice tío, está bajándome todo. ¿Pero cómo que está bajando, tío? Si estaba a dos euros y se está vendiendo ahora a seis euros. ¿Pero qué está bajando? Está bajando porque estaba a catorce, pero es que catorce era un precio totalmente ridículo, totalmente cómico. Entonces, hay que estar en la tierra, chicos. Hay que estar en la tierra. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo la verdad es que no he vendido casi nada y estoy esperando porque creo que son objetos que tienen muchísimo potencial. Igual que ha venido esta primera oleada, puede llegar la segunda oleada. Quizás estaremos más atentos en esa oleada, pero bueno, es lo complicado de este juego. Saber cuándo parar o saber cuándo vender. Espero que el vídeo os haya servido muchísimo. Yo creo que está todo bastante explicado. Creo que la gente está entendiendo que igual no es el mejor momento para meter ahora mismo dinero, pero que si pillamos alguna oferta, porque ahora sí que se está devaluando todo otra vez, está volviendo un poco a su precio original, si pillamos algo que vemos que tiene ese potencial, también está muy bien pillado. Así que todo el mundo atento al mercado que está un poquito ahora en esa pequeña caída. Como siempre, recordad, suscríbete si no te estás enterando que estamos en el único canal de trading de CSGO de habla hispana actual ahora mismo, que solo existe este, estamos activos en este y dale like, por favor, si quieres que todo esto continúe. Ya sabéis que estamos cada semana subiendo un vídeo, a menos que haya un problema o nos vayamos una semanita de vacaciones o lo que sea, estamos todas las semanas activos. Y recuerda que también estamos en Twitch casi todas las noches, por no decirte todas, no te quiero decir todas porque si no sería mentira, pero casi todas las noches estamos por Twitch activos, tanto jugando MM como jugando Faceit como estando aquí en el mercado. La verdad es que los últimos días, ahora que lo estoy recordando, y unas mierdas de partidas que lo flipas. Pero bueno, también hay veces que se gana y veces que se pierde como en todo. Como siempre, muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra chicos, que vaya bien.